El presidente de la República, Luisa Binadera, encabezó este jueves el acto de inicio de trabajos de ampliación de la autopista San Isidro. La obra conllevará una inversión de 800 millones de pesos y está llamada a contribuir con la solución del caótico tránsito en el municipio Santo Domingo Este. El proyecto contempla la construcción de dos nuevos carriles para aumentar precisamente la capacidad vial. Gracias, señoras y señores. De 3.5 metros de ancho y una isla central. Por más de 20 años, nuestra comunidad había demandado la ampliación de esta autopista. Gracias a las nuevas autoridades, estamos a punto de alcanzar este sueño. Bueno, el gobierno tiene previsto concluir los trabajos antes de que finalice el 2022.